Muy bien, en primer lugar lo que quiero transmitirles es que en la mañana de hoy, antes de las 10 horas, el equipo de gobierno ha trasladado a la subdelegación del gobierno una valoración, una estimación de los daños acaecidos como consecuencia del temporal Gloria en la fachada litoral de nuestra ciudad, esto es, en las playas de Elche. Hemos descrito y trasladado a la subdelegación del gobierno una estimación de daños que ronda los 4 millones de euros entre daños en el patrimonio público y daños en las propiedades privadas, 3.400.000 euros, en 3.400.000 euros estimamos, valoramos los daños ocasionados por parte del temporal en el dominio público marítimo terrestre y aproximadamente 600.000 euros en las propiedades, en la titularidad privada. Es la primera iniciativa, después de haber hecho, no solo después de haber tomado conocimiento del gran impacto que este temporal ha tenido sobre la fachada litoral de nuestra ciudad, sino también después de que los técnicos municipales hayan estudiado minuciosamente las consecuencias de este terrible temporal sobre las playas de nuestra ciudad y sobre las propiedades que se encuentran ubicadas en primera línea de playa. La primera medida, por lo tanto, atender al requerimiento de la subdelegación del gobierno que nos había pedido que hoy, antes de las 10 de la mañana, se dispusiera de esa estimación de daños para ser remitida al Consejo de Ministros, para que por parte del gobierno se adopten las medidas que se consiguen necesarias. Y, a continuación, el gobierno municipal va a trabajar con la Generalitat Valenciana realizando la solicitud de las ayudas necesarias para restablecer la normalidad a la mayor brevedad posible en las playas del Che, en lo que tiene que ver con el dominio público marítimo terrestre. El Consejo aprobó un decreto el pasado viernes, que hoy ha sido publicado y que hoy entra en vigor, al cual nos vamos a acoger con la finalidad de sumar recursos para restablecer la normalidad en las playas ilicitanas. Y, en tercer lugar, y tan importante como lo anteriormente mencionado, desde hoy ya se está trabajando en las playas en todas aquellas tareas de limpieza, retirada de escombros, etcétera, etcétera, que se pueden realizar por parte de los servicios municipales, especialmente por parte de la concesionaria de Urbaser. Por lo tanto, estamos ya trabajando en restablecer la normalidad, en llevar a cabo tareas de limpieza y de retirada de escombros, suciedad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el equipo de gobierno, desde el primer momento, una vez que ha escampado el temporal, hemos tomado la determinación, no solo de solicitar ayudas, sino de empezar a trabajar inmediatamente. Tengo que decirle que los daños no solo son cuantiosos desde el punto de vista económico, sino que tienen una gran consideración, son daños de gran consideración. Nos preocupa especialmente el frente de todo lo que es el PINET, las casas del PINET. Va a ser difícil restablecer la normalidad, vamos a necesitar llevar a cabo una actuación compleja, sin duda alguna. Y tengo que decirles también que tengo prevista esta misma semana, tenemos prevista esta misma semana, una reunión con la directora territorial de costas para plantear otras cuestiones, pero al mismo tiempo para plantear la búsqueda de soluciones conjuntas. Piensen que estamos hablando de dominio público marítimo terrestre, que es competencia de costas, buscar soluciones conjuntas para restablecer la normalidad, ya no en la playa, sino para restablecer la normalidad en la fachada de las casas del PINET, por lo tanto, y también de Arenales del Sol. Por lo tanto, trabajamos, el equipo de gobierno está trabajando en todas estas cuestiones para resolver el problema acaecido como consecuencia del temporal gloria.